¡Hola a todos chicos! Bienvenido a mi canal, el video de hoy se viene vídeo de Honkai Impact 3, ¿vale? En el video de hoy os vengo a traer cómo hacer el Special Event 6, ¿vale? Este evento se regresaría con la moto, es bastante fácil. La misión sería llegar a la meta en 70 segundos o menos, ¿vale? Para poder desbloquear el Challenge 6. La pista está limpia, no habrá objetos, simplemente tenéis que hacer bastante uso de la I, acelerar en la recta, tener cuidado con las curvas y poco más, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así de fácil, completaríamos el Special Event 6 y desbloquearemos el Challenge 6. Así que nada chicos, si les gustó, dale like, suscríbete y nos vemos. ¡Adiós!